Hola a todos, en este video vamos a instalar Festo Fluidism, es un programa en el cual podemos simular circuitos de neumática, de electroválvulas. Entonces, este programa es muy intuitivo, el cual también tiene varias librerías, como podemos ver aquí, estas son las electroválvulas reales en la vida real, pero este programa tiene electroválvulas en el sistema que se pueden representar esquemáticamente en circuitos eléctricos o neumáticos. Aquí les voy a dejar el archivo en un drive, ustedes lo descargan y lo tengan en un zip, lo descomprimen y van a entrar a la carpeta que van a tener para ejecutar, aquí van a darle clic en este icono, para empezar, con esto ya vamos a instalar Festo Fluidism, pero aquí nos va a poner el Festo Fluidism en un idioma del alemán, entonces nosotros para poder cambiarlo a español o a inglés vamos a tener que hacer clic en alguno de estas dos carpetas que quedan donde pone inglés, español. Entonces, una vez que abrimos eso, damos siguiente, siguiente, no vamos a cambiar nada, y siguiente, y crear un icono en el escritorio, ustedes eligen si sí o no, y darle a instalar, una vez que debemos instalar, esto va a cargar, no va a tardar mucho, entonces esperamos a que cargue, y luego una vez que, como repito, una vez que esto se ha instalado va a estar en un idioma alemán, finalizamos, y esto, el programa se va a abrir rápidamente, como puedes ver aquí, nosotros lo vamos a cerrar porque está en alemán, y esto a ninguno de los usuarios de habla hispana o inglés nos va a servir, entonces, aquí pueden ver, de hecho, que está todo bien, ahora, vamos a dar clic, si quieres, en español o inglés, de todas formas, aquí vas a tener unas instrucciones de instalación para poder, si tienes alguna duda, yo voy a dar clic en el fluidísimo español, y pues una vez que esto se ejecute, vamos a poder cambiar este programa, que estaba en alemán, a español, entonces, esperamos, un momento, pues, vale, con que le des un clic, ya automáticamente va a cambiarlo el idioma, no tiene, no hay necesidad, bueno, ahora sí que nos ha abierto, entonces, ahora sí que podemos instalar el idioma, como puedes ver, se ha reinicializado el programa, y aquí, pues, ya podemos crear un proyecto, aquí tenemos, como puedes ver, el programa, libre de, gratis, el oficial, con todas las librerías, y, pues nada, ya listo para trabajar, cualquier trabajo que deseen, realizar, y, pues nada, como pueden ver, tarda, hay que darle doble clic en esa carpeta para poderlo cambiar a español, yo le di dos, y no me lo acepto, en la tercera, recién me lo había abierto, entonces, ténganlo en cuenta, y, pues nada, estén atentos, y voy a subir algún que otro video para, de este programa, en la cual podemos realizar, eh, circuitos de neumática, voy a subir un par de tutoriales para poder explicar, algunos proyectos, el cual nos va a servir para dominar este programa, pues, nada, yo me despido, les doy gracias por su atención, espero que les sirva, like, compartir, comentar cualquier duda, y, pues, nada, que disfruten del programa. del programa.